Bueno, voy a leer otro titular que te va a llenar de estupor, Lázaro, más si cabe, después de todos los que ya te he leído. Libertad digital. Respaldo del gobierno de Sánchez, Pedro Sánchez, presidente de España, a las dictaduras. ¿Eh? Sí. Firma con Puebla, con el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla es una especie de plataforma de políticos progresistas, ¿no? Básicamente, podríamos decir, de socialdemócratas y también de izquierda, vamos a decir, más radical. O sea, abarcaría desde Evo Morales hasta, bueno, los bolivarianos de Venezuela, gente de Cuba, incluso gente del PSOE de España, ¿no? Ahí está el propio expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de España. Vale. Firma con Puebla para sacar a Cuba de la lista de países terroristas. ¿Por qué traigo este titular? Bueno, es un titular más lleno de insultos, en este caso, hacia Cuba, hacia el gobierno, también otro demonio ahora, el gobierno español, de centro izquierda, más bien muy... Más de centro que de izquierda, mucho más de centro que de izquierda, por llamarlo de alguna manera, de España, ¿no? Pero, ¿qué es lo que esconde, vamos a decir? O ¿cuál es el mensaje? Primero, está apoyando que Cuba esté en la lista de países terroristas de Estados Unidos, esa lista de países patrocinadores del terrorismo que tiene unas consecuencias letales para el pueblo cubano. Bueno, tiene Cuba un bloqueo financiero y crediticio casi absoluto porque la banca internacional se niega a hacer transferencias para la compra de medicamentos, por ejemplo. Se niega, por supuesto, a dar ningún préstamo a Cuba. Es decir, es un golpe de tuerca más, apretar más la tuerca del bloqueo de una manera, en este caso, bueno, pues mucho más fuerte. Y lo está apoyando este medio de comunicación. ¿Por qué? Porque un grupo de políticos está diciendo lo que todo el mundo, en su sano juicio, tiene que decir. Y es que es absolutamente absurdo, injusto, que un país que ha promocionado, amparado en su propio territorio varios procesos de paz, como los de Colombia, resulta que esté en la lista de países terroristas. Que eso es lo de menos. Lo más importante es que estar en esa lista significa más penurias para el pueblo cubano. No poder comprar medicamentos en el mercado internacional, etcétera, etcétera. Que es lo que apoya este medio de comunicación. Sí, pero es que, bueno, lo hemos dicho en anteriores programas también, hay que repetirlo. El cinismo es máximo. La hipocresía es máxima. Hay que, primero hay que partir de, es una lista espuria, se ha listado, lo crea el Departamento de Estado de los Estados Unidos, para, y que le permite justificar la infamia de la guerra económica y de todo tipo. Es un amplio abanico, una estructura de guerra contra el pueblo cubano. Hay que decir que es ilegal, es una lista ilegal, pero le sirve a Estados Unidos para justificar su crimen, sus tropelías criminales. Entonces, Cuba es la que ha sido víctima del terrorismo de Estados Unidos por parte de Estados Unidos. Es decir que si fueran coherentes y si fueran decentes, ellos tienen que encabezar esa lista, cualquier lista que tenga que ver con el crimen, que tenga que ver con el genocidio, que tenga que ver con la exclusión, que tenga que ver incluso, incluso con la, con dictadura. Ahora, ellos debieran y tendrían que encabezar esa lista. Han amparado a todas. A todas la dictadura, a todas. O sea que si el pretexto es porque hay una dictadura, un régimen a 90.000 y a nuestras costas. Si esa fuera, se violan los derechos humanos, dicen ellos, dicen ellos, es una infamia, es una mentira. El país de la región que más trabaja y ha trabajado y trabaja por los derechos humanos es Cuba. Hay que decirlo así. Entonces, si fueran coherentes, ellos tendrían que encabezar esa lista. Ellos tienen que ponerse en cabeza, pero de forma destacada en esa lista. Cuba, repetimos, desde el triunfo de la Revolución, ha sido víctima de atentados, de acciones terroristas, de terrorismo de Estado de los Estados Unidos hacia Cuba desde casi el primer año del triunfo de la Revolución. El saldo de estos, 3.478 asesinados por terrorismo de Estado. Repito, 3.478 asesinados, cifra exacta. Y más de 2.099 discapacitados o mutilados por terrorismo de Estado. Dentro de eso hay que mencionar también la guerra biológica, la introducción de plagas, la introducción de plagas que causaron enfermedades, incluso en un caso de más de 100 niños muertos, asesinados. Eso no se puede olvidar. No podemos olvidar eso. Eso, ¿quién ha hecho esos crímenes? ¿Quién ha cometido esos crímenes dentro de Cuba? Estados Unidos. Entonces, es una patraña, es una patraña y es miserable y es una hipocresía y un cinismo supremo de que Cuba esté en esa lista. Cuando además Cuba, y eso lo hemos dicho en anteriores programas también, fue el país facilitador para las reuniones, para los acuerdos de paz, acuerdos entre países, gobiernos de Colombia, gobiernos de Cuba y también hay un tercer país en esto, Noruega. Entonces, sin embargo, Noruega no le ponen la lista. A Noruega no le ponen la lista. Por ahora no, por ahora no me he enterado yo que la hayan puesto. Entonces, todo esto es así. ¿Para qué? Justificar de forma un bloqueo, o sea, una lista espuria, para justificar el recrudecimiento de una guerra económica contra un país como Cuba.